En una destacada iniciativa, el presidente ejecutivo del CENCICO, César Augusto Negrete Venegas, se desplazó hasta el corazón del valle de los ríos Apurímac N y Mantaro, en el Braem. El 17 de enero, en un gesto de colaboración y desarrollo, el presidente del CENCICO estrechó lazos con las municipalidades de Quimbiri y Pichari, firmando acuerdos que prometerán transformar la realidad de esta región. El objetivo principal de estos convenios es establecer mecanismos de mutua colaboración para ofrecer capacitaciones en temas de construcción, impulsando así el crecimiento y desarrollo en el Braem. En esta importante ceremonia estuvieron presentes autoridades como el alcalde de Quimbiri, Héctor Dipas Torres, el alcalde de Pichari, Hernán Palacios Tinoco y el gerente zonal de Cusco, Mario Cuno Loaiza. Gracias al convenio de mutua cooperación, el alcalde de Quimbiri se comprometió a otorgar una infraestructura adecuada al CENCICO. Ya nosotros ya tenemos un terreno de más de 5.000 m2 donde se va a construir un local netamente para CENCICO. Aquí va a ser la capacitación y a todos los jóvenes que no han podido ingresar ni carrera técnica en universidades, aquí va a dar capacitación a CENCICO. Quimbiri está entrando en temas de educación. Si no hay educación, el pueblo no va a desarrollar, por eso estoy invirtiendo en temas educativos. Más de 5.000 jóvenes de este distrito serán beneficiados con la formación profesional que ofrecerá el CENCICO. El presidente ejecutivo resaltó la importancia de esta iniciativa. Y que los jóvenes principalmente que están acá, que son como más 5.000 jóvenes que vienen en CENCICO, puedan acceder a una educación de calidad, a un precio accesible y que no tengan que estar viajando fuera de su tierra, irse a Cuba, Cuyacucho o a Lima para tratar de buscar una mejora que la puedan tener acá. En Pichari, el alcalde Hernán Palacios Tinoco y el presidente ejecutivo del CENCICO sellaron un convenio marco para fortalecer capacidades y promover servicios conjuntos. Durante la ceremonia, el alcalde destacó la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías en los procesos de construcción. Antes utilizábamos nuestros tubitos para doblar, ahora vemos si hay otra tecnología. ¿Tenemos que capacitarlos? Sí, tenemos que capacitarlos. ¿Podemos aprender? Sí, podemos aprender. Entonces ahí, señor director del CENCICO, yo creo que tenemos que avanzar en el marco de las nuevas tecnologías. Tenemos que entrar en estos procesos. En ambas municipalidades, se declaró al presidente ejecutivo del CENCICO como huésped ilustre, simbolizando el aprecio y la importancia de esta alianza. Esta firma de convenios es un paso hacia adelante en la colaboración institucional, así como un compromiso con el desarrollo y la formación de las futuras generaciones en el BRAEM. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!